Sin duda el Mundial Sub-20 que se jugó en Chile marcó un antes y un después en el fútbol femenino nacional. Aunque los resultados no fueron positivos, la selección comenzó a hacerse conocida y a construir las bases para los logros que vendrían. Y desde ahí se empezaron a meter en clubes, muchos clubes crearon fútbol femenino después de eso. El trabajo de todas, porque yo creo que día a día todas hacemos que el fútbol femenino crezca, entonces la gente igual se va contagiando de a poco con eso. Una de las encargadas de llevar a cabo este proyecto fue Marta Tejedor. La entrenadora española llegó al equipo en 2007 y desde ahí logró posicionar nuevamente a la selección dentro de las mejores de Sudamérica. Sin embargo no logró cumplir el objetivo de medalla a los Juegos Panamericanos y fue despedida. Se empezó a trabajar más serio desde que ella llegó y se aprendieron altas cosas. Pero en mi opinión personal creo que ya se necesita un cambio y ojalá que sea para mejor y que traigan a alguien bueno y que no lo dejen como a la ligera el fútbol femenino. Tras la competencia la selección adulta no volverá a entrenar hasta 2013, año en que comenzará a prepararse para los Juegos Sudamericanos de 2014. Gran parte de la niña adulta quedó así como parada porque, o sea, con cada uno con su club, acá yo, acá en Colo Colo, las demás también en su equipo. Puede que haya un retroceso, muchas jugadoras muy buenas que a lo mejor no vayan a seguir jugando porque no hay nada cerca. Por el momento las jugadoras se mantendrán activas en sus clubes y a la espera de la llegada de su nuevo entrenador. Constanza But, CNN Chile.